Noticias Desarrollo, el plantel de la América pide indulto a Roger Martínez, pide indulto a Roger Martínez, quien se quiso ir y al final no se pudo ir, se quedó Roger Martínez y sus compañeros fueron con Miguel El Pío Carrera para decirle que lo necesitan de regreso. El ataque de la América, vea nada más, solo tres están en registro, solo tres están en registro porque los demás han estado o lesionados o ausentes por alguna u otra razón. Andrés Ibargüen, Federico Viñas y Henry Martín, los que estamos viendo, son los únicos que han estado en registro. Esta América que presenta la peor cosecha en los últimos 12 años en cuanto a goles se refiere. Pero ayer entrenó Henry y se dice que sí va a estar. Aparentemente ya lo están recuperando y que va a poder estar ante Pumas, pero bueno, el panorama no es fácil para El Pío Herrera. No es... Tengo una opinión al respecto, pero aquí que formamos opinión, que eso es lo más importante de este programa y en donde estoy a un servidor, que formamos opinión, que dictamos la línea y la agenda del día a través de nuestra mañanera, que todos los medios nos ven, los colegas nos ven, porque aquí toman ideas a lo largo del día para usarlas. Yo traigo una opinión, pero necesito ver si la puedo sostener o refutar. Necesito formar... O sea, usted no está seguro de su opinión entonces. Exacto. Necesito tener un criterio al respecto. Escuchándonos. Exactamente. Adalberto Franco. Sí. Tiene... Estas son dos preguntas. A ver. ¿Hace bien el grupo en pedir a Roger Martínez? Y lo segundo, ¿debe aceptar el piojo y sobre todo Emilio Azcárraga que Roger Martínez regrese a la acción? No estoy seguro yo, tengo una opinión al respecto, pero necesito ver si la fortalezco, la refuto o lo elimino. Ok. A ver, de entrada. Sí. Dijo Miguel Herrera una pregunta que si no mal recuerdo le hizo Sergio aquel famoso día en Capitanes, que la decisión de separar a Roger... Sí lo había rebasado. Dijo, es una decisión que a mí me rebasa, que no estaba en sus manos. No quiero rascarle, pero entonces sí hay órdenes en América, ¿verdad? Ok. O sea, sí hay órdenes en América. Sí. Sí. Ok, de acuerdo. No, 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 no. Lígalo fuerte. No, 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 no. Totalmente. Lígalo fuerte. Lígalo fuerte. Totalmente. Lígalo, lígalo. No le quiero rascar. Rásquele. Pero entonces... Totalmente. Si hay órdenes hacia la directiva, hacia Miguel Herrera y hacia los futbolistas, ¿verdad? En América sí existen las órdenes desde arriba. El piojo lo admitió. Como en todos los equipos, ¿no? Él lo admitió. Ok. Como en el caso de lo que mencionaste en un momento, de Óscar Jiménez y de Guillermo Ochoa. No le quiero rascar a ese tema. Quiero decir una cosa. Yo nunca me opuse a lo que decías, sino cómo lo decías. Claro, a lo mejor no lo expresé bien. Otra vez, no me quiero meter en esto. A lo mejor no lo expresé bien. Ok. Pero... Pero si hay órdenes. Bueno, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo Herrera. Lo está diciendo Miguel y lo estamos viendo, lo estamos atestiguando. No es una opinión tuya. Bueno, caramba, para todos los que me pegaban, pues ahí está su lección, ¿no? Uno aguanta y no pasa absolutamente nada. Así decía Odíl, me paráltame. Bueno, me encanta la idea de que los compañeros lo pidan. Me encanta esa idea. Qué bueno que lo soliciten. También por la necesidad que tiene América, por la cantidad de... Es que al final se trata de eso. Al final se trata de eso. Claro, se trata de eso. Sí, la necesidad. Y es un absurdo que tengas un futbolista con esas condiciones y esas características que le estés pagando un sueldo que esté entrenando y no lo puedas utilizar. Lo hablamos el viernes que no estabas acá, hermano. ¿Se acuerdan? Decíamos que descongelen a Roger Martínez y lo poníamos sobre la mesa. El América se estaba disparando en el pie, no aprovechándolo. Le estás pagando y está entrenando. Aprovechalo. Yo voy a... Utilízalo. Has metido solo ocho goles en ocho partidos. Ocho goles en ocho partidos. El América necesita a Roger Martínez. Yo voy a utilizar la misma frase que utilicé el viernes de en caso de emergencia rompa el vidrio. Pues realmente vienes en una situación que no estás para lanzar cohetes. No sabes ni siquiera si vas a contar con Henry. Es decir, te quedan dos jugadores en la delantera del América para enfrentar el... Estamos en el meridiano en este momento del torneo regular. Realmente me parece que le hace falta al conjunto del Piojo Punch. Yo no sé si la directiva va a dar su brazo a torcer, porque ahí hay que analizar el mensaje que mandas a los jugadores. Los jugadores pueden más que la directiva. Una decisión de los jugadores del colectivo pesa más que una decisión de poder de la gente arriba. Yo no lo veo claro. No creo que lo vayan a descongelar. No crees que lo van a descongelar. No, porque yo creo que es una lucha de poder. Pero no deberían tampoco. Yo siento que sí. Yo también creo que sí. Porque es la necesidad del colectivo premia sobre tu imposición personal o como quieras llamarlo. Aunque no sabemos... Pero tienes que también mandar un mensaje a tus jugadores y a los demás, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta. Se ha dicho que porque se quería ir y luego que no aceptó una oferta que estaba en la mesa. No sabemos realmente el meollo del asunto. O sea, ese es un tema importante. ¿Cómo pasó? Que viene una orden hasta arriba de esa magnitud. Después él da una entrevista en donde menciona que no, que él se quería quedar. No, no, no. Claro. Dispuesto, claro. No me da culpa. Entonces, ¿hace bien el grupo? ¿Hace bien el grupo? ¿Y haría bien Azcárraga en regresar a Roger? Es que necesitamos saber exactamente... Bueno, que se regrese a Roger en términos generales. O sea, si quitamos el pleito que desconocemos, claro. Si quitamos, pero a ver, pero ha habido un pleito. Por algo lo congelaron. Ese es mi punto. No sabemos qué tan grande... No necesariamente. No necesariamente. Y te di una cosa. Pero todo es a raíz de que él expresó que quería irse al Inter de Miami. Claro. Pero te digo porque a mí me pasó un caso cuando yo me venía a ESPN, me congelaron en el canal anterior porque había anunciado que quería venir a hacer el casting, ¿no? Y no hubo ningún pleito. Yo fui frontal, fui... Entonces, no sabemos... Ese me oye. Si él fue frontal y avisó y dijo, oye, tengo esta oferta y el club lo tomó de mala manera, ya eso es otra cosa. Pero el Pioco sí salió de la conferencia de prensa. No necesariamente hubo un problema. Que no contaba con él. Que no le preguntaban más de Roger. Claro, porque esa fue la orden que reciba. Y lo dijo. Pero el tema sí era el tema de la salida de Roger. Sí. Es más, ahora mismo, Jürgen Dama, aunque es menos mediático, está congelado en Tigres por salir en conferencia de prensa a decir, no lo usan en Tigres. Hace bien el grupo. Hace bien el grupo. En pedirlo porque lo necesita. ¿Y deberían regresarlo? Claro que sí. ¿Deberían regresarlo? No está de más, hermano. Ocho tristes goles en ocho partidos. Yo entiendo que si se necesita y está allí, úsalo. Hicieron menos al Necaxa. ¿Se acuerdan? Es que van contra Necaxa, no necesitan a Roger. 3-0, perdieron en el estadio Azteca contra Necaxa. No importa, perdieron y sin goles. Sí importa, porque son circunstancias. Sin goles. Sí, pero las dos derrotas que han tenido casualmente en América han sido con expulsiones. El coste político de dar tu brazo a torcer. La tierra está dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad